Aunque esos trucos son una molestia Pueden enfrentarse si los usan uno a la vez Malditos mocosos Lo siento mucho Linali Enseguida te sacaré No, la culpa fue mía ¿Escuchas eso? ¿Se atrevieron a llamarnos mocosos? No nos subestimen La hora de jugar ha terminado Vamos a luchar en serio ¿Qué pasa? El aire se está poniendo demasiado denso Apresúrate y saca a Linali Esto no me gusta No sé por qué, pero no puedo predecir lo que están haciendo Antes lo tomaban como un juego Pero ahora es diferente Es una molestia tratar con mocosos así Había una cuna y otro al lado está Las ollas mecer porque juntas estaban Y al final sus almas se separan Desapareció la cuna en una oscura niebla Nunca más volvió en el cementerío Desapareció Se han disparado Sus sombras Están mezclándose Ten mucho cuidado Crory Me gustaría ver con qué estupidez saldrán ahora ¡Alen! ¡Crory! ¡Arriba de ustedes! Crory... La memoria de Noah La ira de Skin El placer de Tiki El sueño de Rode Y el de nosotros es... El vínculo Uno menos Cr... Crory ¿Quién eres? Nosotros somos... Jazz de hoy Tevito En realidad somos un único Noah Jazz de vi Jazz de vi Gracias por ver el video.